Hola, soy Carlos Andrés Jiménez y un saludo para Puro Ciclismo. Hola, soy Jordi Simón y mando un saludo para Puro Ciclismo. Hola, soy Jaime Rosón y mando un saludo para Puro Ciclismo. Hola, soy Cristina Martínez y mando un saludo para Puro Ciclismo. Hola, soy César Rada y mando un saludo a Puro Ciclismo. Hola, soy Ana Senchís y mando un saludo para Puro Ciclismo. Hola, soy Jorge Isavir y mando un saludo para Puro Ciclismo. Hola, soy Alisa González y mando un saludo para Puro Ciclismo. Hola, soy Ana Santesteva y mando un saludo a Puro Ciclismo. Hola, soy Alberto Rubio y mando un saludo para mis amigos de Puro Ciclismo. Hola, soy Jorge Isavir y mando un saludo para practicing.